Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a FXMAX. Yo soy José Luis y esta es nuestra revisión diaria del mercado del día jueves 16 de septiembre. Hoy la verdad esperamos mucho movimiento en el mercado, dado que hoy ya dentro de más o menos unos 17 minutos, para ser exactos, salen los datos de las ventas minoristas del mes de agosto en Estados Unidos y también las peticiones de beneficio por desempleo semanales de los Estados Unidos. ¿Por qué solamente digo estos dos datos? Porque básicamente, por ejemplo, en el caso de las ventas minoristas, si las ventas minoristas resultan o salen peor a lo esperado por el mercado, lo que podría pasar es que esto les serviría de muy buen aliciente a la FED y la verdad es que no esperaríamos un gran discurso de ellos la próxima semana. Más por el contrario, si es que los datos de las ventas minoristas de los Estados Unidos salen superior a lo esperado, lo que podríamos esperar serían movimientos fuertes en las divisas, sobre todo a favor del dólar estadounidense. Y en el caso de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, pues es casi lo mismo. O sea, si las peticiones salen menor a lo esperado o peor a lo esperado por el mercado, lo que estaría significando es que la economía en Estados Unidos se está ralentizando y por ende beneficiaría al discurso de la FED de mantener su política monetaria. Si por el contrario las peticiones salen mejor de lo esperado, lo que debería suceder es que la FED, de que más que nada esto les sirva a la FED para cambiar su discurso de la política monetaria y a lo mejor la próxima semana anuncie tapering, por lo menos, o lo que yo espero, anuncie el tapering a finales de este año. Vamos a irnos un momentito a lo que ha pasado durante este momento. Vamos a mirar el calendario económico. Como ya les he indicado, más o menos los dos datos más importantes son las ventas minoristas sin gas ni automóvil del mes de agosto. Y también tenemos las nuevas solicitudes de beneficios de desempleo de la semana. Cabe resaltar, por ejemplo, en el caso de las solicitudes de beneficio de desempleo de esta semana, lo que espera el mercado es que las solicitudes sean superior a las de la anterior semana, que salían 310.000. De darse esta situación, pues lo que podríamos esperar es que esto francamente le sirva a la FED para no cambiar su política monetaria. Más por el contrario, le beneficia y no estaríamos esperando un gran discurso la próxima semana. En el caso de las ventas minoristas sin gas ni automóvil, ojo, aunque no hay una previsión de mercado, si utilizamos el valor anterior, lo que podríamos esperar es que si las ventas minoristas salen 0,6%, pues también beneficiaría a la política de la FED. Más por el contrario, si sale por encima de lo esperado, pues le beneficiaría tanto a la moneda estadounidense como también serviría para que la FED cambie su política monetaria. Y a lo mejor esperaríamos tapering para finales de este año. No hay mucho más que analizar. A las 11 salió la balanza comercial anual de julio en la zona euro. La previsión de mercado era de 15,5 billones y el valor publicado salió de 13,4 millones. Pero si analizamos el valor anterior, que fue de 11,9 millones, pues prácticamente no es tan malo ni tan bueno. Aunque esto, francamente, tal parece ser que no le ha gustado al mercado. El balance de comercio exterior del mes de julio de la zona euro, pues sí que el resultado ha salido muy bueno porque el valor publicado ha sido de 20,7 billones. Si miramos el valor anterior, pues ha sido solamente de 18,1 billones. El comercio exterior de la zona euro, pues ha estado muy bueno este mes de julio. Sin nada más que agregar y esperando dentro de poco lo que pueda suceder, pues vámonos directamente a los gráficos. He más o menos trazado ya las líneas para que se puedan apreciar los movimientos que se esperan del mercado. Este es el DAX, intradiario, un gráfico de cuatro horas. Como se puede apreciar, pues los movimientos del DAX, pues han sido un movimiento, sus máximos crecientes están aquí. Bueno, mejor dicho, vamos a señalarlos. Sus máximos crecientes han estado aquí en los 16,027. Y a partir de ahí, pues lo que podemos apreciar es que ha estado oscilando en un movimiento lateral. Pero a partir de aquí, si trazamos sus líneas de tendencia bajistas, vemos que en el tercer toque bajista, pues ha sufrido una corrección significativa. Pero que a partir de ahí, como se puede apreciar, creo, esta corrección se dio la anterior semana. Y a partir de ahí, pues lo que podemos ver es que el DAX ha venido recuperando. Ha sobrepasado estos pequeños suelos y ahora mismo posiblemente se puede apreciar, los está utilizando como soporte para seguir con su senda alcista. O al menos eso es lo que en principio se aprecia, que es lo que está haciendo el movimiento del DAX. Vámonos un momento al índice español, al IBEX. El IBEX, como se puede apreciar aquí en un gráfico igual, intradiario. Ha llegado a mantenerse más que nada en estos suelos que son muy importantes y le ha funcionado muy bien al IBEX. Y aunque su tendencia es netamente bajista, lo que yo espero en las próximas jornadas que haga el IBEX, pues sería más que nada intentar volver a testear sus máximos históricos. Pero para ello tendría que primero superar este techo que está en los 88.28 y a partir de ahí yo francamente me posicionaría alcista. Aunque no se espera mucho, mucho movimiento en el IBEX da que su tendencia principal es netamente bajista y a lo mejor no supere más que nada la cota de los 9.010 puntos. A partir de ahí, pues lo que esperaría es que el índice se tome a la baja, se gire a la baja, volviendo a testear estos suelos que hasta ahora le vienen funcionando muy bien, la verdad. Vamos ahora al petróleo, porque el petróleo me parece que está realizando unos movimientos muy interesantes, como se puede apreciar en su gráfico diario. El petróleo viene desarrollando una tendencia alcista muy importante, bajista más que nada, y hasta ahora como se puede ver la viene respetando. Este es el último testeo que realicé en los 77 puntos. De ahí sufre una corrección severa. Hasta los 65 puntos le han funcionado muy bien. Estos suelos como soporte, y a partir de ahí, pues como podemos apreciar, ha ido recuperando terreno perdido. Y lo que es más importante ahora es que prácticamente está a nada de volver a testear la tendencia principal bajista que viene realizando. A partir de este momento, lo que yo podría esperar es que el petróleo vuelva a hacerlo mal. En un principio lo que esperaría es que suban retroceso hasta de nuevo testear estos 65 y a lo mejor ahí con este soporte tan fuerte les sirva muy bien para tomar el impulso que necesita para superar y a lo mejor romper esta tendencia bajista que viene desarrollando desde el año 2014. Para ello tendríamos que esperar de que en el RSI se más que nada rompa lo que se puede apreciar la tendencia bajista que viene conservando hasta ahora. De no romper y de más bien continuar hacia abajo lo que esperaría, pues es exactamente lo que les he dicho. Que el petróleo quiera la baja para volver a testear estos suelos que ya en otras anteriores ocasiones le ha servido muy bien al precio para mantenerse y recuperar terreno. Nos vamos al Nikkei por el lado de Asia. Y el Nikkei, pues como... No sé si creo que fue el martes en la revisión diaria que tuvimos, que esperaba de que el movimiento del Nikkei llegase a testear sus máximos históricos y a lo mejor a partir de ahí pues vuelva a decaer. Como se puede apreciar en el gráfico, el Nikkei prácticamente ahora vamos a eliminar estas líneas para que se pueda ver bien. El Nikkei ahora prácticamente está desarrollando un movimiento bajista. En principio lo que yo esperaría que haga el Nikkei, pues sería primero llegar hasta estos techos que le podrían funcionar muy bien de soporte y a partir de ahí a lo mejor toma el impulso que necesita para romper sus máximos históricos y a lo mejor generar nuevos máximos históricos. A partir de ahí, pues tendríamos que trazar esta línea y lo que podríamos esperar sería un movimiento alcista en el índice hasta los 3.400 puntos. De no darse esto, lo que podría esperar es que el índice lo haga muy mal y más bien vuelva a testear estos suelos que en anteriores ocasiones igual le ha venido funcionando muy bien al Nikkei. Y a partir de aquí, pues lo que podría esperar es que otra vez vuelva a hacer el intento de recuperar su terreno perdido. Estas son mis dos apreciaciones para el Nikkei. Nos vamos un momento al Ethereum. El Ethereum, como se puede apreciar, pues lo viene haciendo muy bien en comparación al Bitcoin. Como se puede apreciar, el Ethereum ya ha recuperado prácticamente todo lo que venía perdiendo de todo lo que ha perdido el martes pasado con la corrección significativa que tuvieron tanto Bitcoin, que está aquí, como el Ethereum. Como se puede apreciar, el Bitcoin prácticamente no ha recuperado absolutamente nada de lo que perdió el martes. Todavía está en la lucha. Sin embargo, el Ethereum lo viene haciendo muy bien. Lo que yo podría esperar de esta moneda virtual es que tenga una pequeña subida más o menos hasta aquí para después... Espera. Otra vez no me quiere dejar. Bueno, no pasa nada. Para luego volver a testear estos pequeños techos que le podrían funcionar muy bien de suelo. Y a partir de ahí, pues lo que podría esperar sería un movimiento hacia sus máximos históricos. Hay que recordar, o cabe recordar, creo que, bueno, aquí se puede apreciar que no había mucha corrección, pero cabe recordar de que siempre no se suelen dar las subidas en vertical fuertes. Al menos, en lo que respecta a las criptomonedas, suelen tener movimientos verticales fuertes, pero a la vez correcciones también significativas fuertes. En un principio, lo que yo esperaría es que el Ethereum no lo haga tan de subir, tan de una, si se puede decir de esta manera. Y lo que esperaría más bien es que el Ethereum pues llega a tener una corrección significativa más o menos en estos pequeños techos que le funcionarían muy bien. ¿Vale? En estos pequeños suelos que le vendrían muy bien de techo. ¿Vale? En principio, esperaría eso. Si no, pues a lo mejor, sí, como se puede apreciar igual aquí, tendría una subida bastante fuerte en el precio de la moneda. El café, seguimos a la espera. Al café, más que nada, hay que tener en cuenta que el café se mueve conforme la divisa del dólar se deprecia. O sea, del dólar extranjense se deprecia. Si, por ejemplo, las ventas minoristas salen mejor de lo esperado, esto significaría un espaldarazo total, un apoyo total, mejor dicho, a la divisa del dólar extranjense. Y esto provocaría, a lo mejor, caídas significativas en las materias primas. Si, por el contrario, las ventas minoristas salen menor a lo esperado, pues significaría subidas en los precios de las materias primas. ¿Vale? Este es un dato a tener en cuenta por si quieren estar atentos a la rotura que pueda darse en el café, que prácticamente nos mantienen ascuas, más que nada. Y por lo pronto, pues, sería solamente esto. No hay mucho que ver. En el caso de las divisas, pues seguimos a la espera de lo que pueda suceder con el dólar canadiense y en japonés. Todavía no nos da el ok para posicionarnos, pero la tendencia se sigue manteniendo. Recordemos que este es un hombro, cabeza a hombro, y estamos a la espera de que el dólar rompa su neckline, el dólar canadiense rompa esta neckline, y a partir de ahí, pues, esperaríamos caídas significativas en el dólar canadiense. Esto es todo por hoy. Ya sabes, si tienes alguna duda, si deseas que a lo mejor cambiemos de alguna forma el formato en cómo realizamos los vídeos, nos lo puedes dejar en los comentarios. Y si tienes en mente algún activo que quisieras que analicemos, pues, igual nos lo puedes dejar en el comentario. Muchas gracias por estar. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo, le puedes dar a like. Y nos vemos mañana en una próxima edición de la revisión del mercado.